Ya está, ya prendió el rojo. Ya está, ya está. 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 Se quedó atorada esta cosa ahora. Aquí estoy, miren, en el aire colgando porque esta cosa se detuvo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. yo pensé que era feo estos bonitos no amigo para nada si es un poquito lento ajá pero se graba mejor no alcanzo a llegar al final pero bueno que tal la vista bien oiga una chulada si me lo dan de gratis lo vuelvo a hacer una cosa muy hermosa la mera verdad y tengo que agarrar las puertas no amigo ya puedes soltarlas lo quiero grabar aquí si para que va a puerto marquez mira todo esto puerto marquez aquí anduvimos ayer toda esta zona una lastima que me vas a llevar tan rápido todo esto pues ya me voy yo no me quiero ir pero ya me llevan y 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